El Gobierno del Estado ha desplegado un esfuerzo significativo en la prestación de servicios médicos para atender a la comunidad de Acapulco tras el embate del huracán Otis a través de las caravanas de salud. Se brinda atención médica y servicios esenciales a aquellos afectados por la tormenta mediante 30 unidades médicas. Ignacio Sergio Ortega Canales, operador polivalente de la unidad de rayos X, señala que las actividades de atención se han llevado a cabo en diversas zonas del puerto. Los servicios que se están otorgando como sí son consultas médicas, laboratorio clínico, salud dental, farmacia cuadrobásico, rayos X, desintometría calcánea, electrocardiogramas, ultrasonido pélvico u obstétrico para embarazadas y mastografía. Para los ciudadanos es importante que se realice este tipo de brigadas médicas para quienes no cuentan con seguridad social. Pues me parecen excelentes, de muy buena calidad y bonita atención para todos nosotros, la verdad que agradecemos bastante que nos traigan esta propuesta y es muy buena, muy buena para nosotros, buena atención. ¿A qué vine usted acá? Vine a hacerme un estudio de tórax porque tengo problemas con mis pulmones. Los horarios de atención han sido desde las 7 de la mañana hasta las 3 de la tarde. El proceso para recibir atención implica llegar temprano para obtener una ficha de registro a las 7 de la mañana. Con imágenes de Jairo Méndez, informo para RTG Noticias, Alejandra Fierro.